...que cruzó esas volunteras, no todo lo cocina. Subiendo la corriente... ...y saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Vamos a dar un fuerte aplauso, no todo lo cocina. ¡Arriba! ¡Más! ¡Oiga! ¡Qué maravilla, Rosario! ¡Un placer! ¡Va subiendo la corriente con chichorro y a las rayas! ¡La canoa le agregué para llegar a las rayas! ¡Subiendo la corriente con chichorro y a las rayas! ¡La canoa le agregué para llegar a las rayas! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Suscríbete!